El día de hoy fue un día normal en pista, con una prueba libre, un periodo de adaptación a la pista, que no la conocía, y bueno, trabajamos en el auto, fue corto el tiempo que tuvimos en pista, pero entendimos buenas cosas para aplicar mañana. Bueno, entonces lo mejor para mañana y otra preguntita más, ¿ya le encontraste el nombre para la Coupé? La Guerrera, se lo puse y lo mandé por Twitter. Ah, no vi el Twitter. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.